Muy buenas hermanos, hoy vamos a hablar de dos videojuegos que se me han escapado Dos videojuegos que son de terror, de corte asiático Ya sabéis que tienen una manera muy peculiar de plantear los juegos de miedo, los juegos de terror, de survival horror Y a veces pasa, ¿no? Pues que hacen determinadas cosas y se nos escapan por fuera del radar Y cuando te quieres dar cuenta están desaparecidos y valen mucha pasta Para hacernos una idea y contextualizar un poco, ahora vamos a hablar largo y tendido de estos dos videojuegos He querido traer algo para que os hagáis una idea, ¿no? Del tipo de videojuegos que desarrollan Los orientales tienen esa sensibilidad para desarrollar cosas como este Forbidden Siren Que tiene un terror muy peculiar O este Project Zero que por ejemplo recuerda bastante a uno de los videojuegos que os digo de los que vamos a hablar hoy Porque también tiene esa mecánica de fotografiar fantasmas Y ya que estamos hablando de Project Zero, pues deciros que la cuarta entrega, La Máscara del Eclipse Lunar Y también la quinta entrega, Maiden of the Blackwater Dos videojuegos que han salido en versión de Playstation 4 Pero también están bastante cotizados y son difíciles y caros de encontrar O por ejemplo el terror tailandés o el terror taiwanés Yo en este caso he querido rescatar este Home Sweet Home Otro videojuego bastante interesante antes de continuar, The Wait Date Es verdad que este sí que está baratito en torno a los 20 euros para vuestra Playstation 4 Pero es un juego bastante de culto, sobre todo porque es un remake de Playstation 2 The Wait Date es una especie de día de los enamorados pero en Corea Y el juego nos va a narrar los sucesos que acontecen a un joven El cual queda con su amada en el instituto para devolverle su diario Y allí pues bueno, este instituto tiene fama de pasar cosas bastante perturbadoras Y de tener un conserje bastante violento Es un juego bastante de culto la verdad Y no quería pasar la oportunidad pues de mencionarlo en este video Todo este tipo de videojuegos pues bueno, con el paso del tiempo Suelen adquirir un valor bastante considerable dentro del mundo del coleccionismo Y por eso he querido descartar dos El primero por el que vamos a empezar pues bueno, es uno de Playstation 5 Ha salido hace relativamente poco pero ya está totalmente desaparecido Este videojuego sale a raíz de una película y una serie o una miniserie de Netflix, ¿vale? Es de terror taiwanés y estamos hablando de The Bridge Court Road to Salvation Un videojuego con un nombre bastante peculiar Que como os digo está basado en una película Y nos plantea un videojuego de terror con una historia súper guapa Cuenta la leyenda taiwanesa que en una de sus universidades Enfrente de un puente de 13 escalones Si nos sentamos, nos tapamos los ojos y hacemos sonar una campana Y después subimos esos 13 escalones aparece uno extra Y todo esto para invocar a una niña que ha muerto en unas circunstancias muy raras Esa sería un poquito el lore en el que torna todo este videojuego Ya que el típico grupo de adolescentes va a ir allí a realizar ese ritual Para demostrar lo machotes y machotas que son Y se van a ver envueltos en mitad de la maldición Y el juego está planteado un poquito, me quiere recordar, ¿vale? A Forbidden Siren, a juegos como Home Sweet Home Unos por las mecánicas y otros un poquito por esa ambientación El videojuego va a permitirnos ir descubriendo determinados momentos de la historia Con personajes diferentes Vamos a ir encarnando a esos adolescentes En determinados momentos van a ser poseídos por esas presencias Las mecánicas son bastante de ir escondiéndonos De ir resolviendo puzzles De ir leyendo diferentes documentos Ir enterándonos de qué va esa maldición Y la verdad, pues bueno, sobre todo que esa ambientación que tiene Me parece muy mal rollera Aparte que una propuesta de terror taiwanés Pues bueno, no es muy común encontrársela Y creo que por ello puede llegar a convertirse en una auténtica joya Dentro del género Ya que estos juegos suelen ser bastante raros Una vez que empieza a pasar el tiempo Poder hacerse con ellos Y sobre todo unas propuestas bastante diferentes A lo que estamos acostumbrados Ya que están basadas en lore de países Pues bueno, que no son conocidos para los occidentales Y aparte, pues son propuestas muy originales En cuanto al tipo de terror Por eso, por el desconocimiento Y la forma que tienen de tratarlos esos países Y pues bueno, seguiré bien de cerca la pista A este título A ver si me puedo hacer con él Porque es uno de esos que quiero tener Sí o sí Obviamente todo este tipo de videojuegos No son juegos redondos A nivel de mecánicas A nivel técnico Tienen bastantes lagunas Igual que tiene bastantes lagunas Este Dreadout Tuve un videojuego bastante de culto Que tuvo una segunda parte Para PlayStation 4 Y que actualmente vale muchísimos papeles Y es un videojuego Pues bueno, que alcanzó bastante fama Sobre todo porque los típicos youtubers Famosos jugaban a él Y reaccionaban a los sustos Que se pegaban en directo Hace ya un montonazo de años Si no recuerdo mal Este juego es de 2014 Más o menos La primera parte Y luego ya sacaron la segunda Que es esta que hemos tenido En formato físico Para PlayStation 4 Va a continuar los sucesos directos Del primero Por si no lo habéis jugado Pues bueno En el primero encarnamos A un grupo de adolescentes asiáticas Es un grupo De chicas tailandesas Ya que el juego Es de desarrollo tailandés Y la verdad pues oye Eso hace que tenga un lore En cuanto a los fantasmas Que está súper guapo Vamos a hablar de eso Por supuesto Y pues bueno Se pierden en el bosque Llegan una especie De casas encantadas Y una especie de presencias Van a ir poseyendo A todos los compañeros De la protagonista Y la protagonista Va a tener que ir acabando Con esos demonios Y con esos espíritus Con su cámara Del teléfono móvil Seguramente que esto Os recordará a muchos A Fatal Frame O a Project Zero Uno de los juegos De terror asiático En el que esa mecánica De la cámara oscura Más presente está Pues bueno Este bebe directamente De esas mecánicas Y en la segunda parte Vamos a continuar la historia Con la misma chica Superviviente De los sucesos Del primer Dreadout La cual pues bueno Sobrevive La policía Ni nadie da crédito A lo que ha vivido Intenta reinsertarse En su vida normal Pero va a sufrir abusos Tanto de sus compañeros Risas Y el astroacismo De que nadie la crea Pero no solo es eso Lo malo Sino que ella sigue teniendo La facultad de ver A esos espíritus Y algunos de los espíritus Del primer videojuego Han desencadenado Que algunas fuerzas Demoniacas mayores Vengan al reino De los vivos Y aquí se va a montar La auténtica pesadilla En el primer videojuego Pues estábamos en ese Hospital psiquiátrico Estas instalaciones Ese pequeño colegio Abandonado Esos bosques Y aquí ahora vamos a tener Toda una ciudad A nuestra disposición Para ir acabando Y ir luchando Contra esos fantasmas La ambientación A nivel sonoro El diseño De los fantasmas De ese corte taiwanés Que tan guapo está Con esas formas Tan retorcidas Esa forma de entender Los seres demoníacos Que ellos tienen Es lo que más mola Es lo que más destacaría yo Sí que es cierto Que el apartado técnico Pues oye Es bastante justito Casi pareciera Un Fatal Frame Un Project 02 Project 03 De Playstation 2 O de Playstation 3 La verdad que en el apartado técnico Va bastante justito Algún puzzle Continuamos con la mecánica Del teléfono móvil Direchando fotos A esos fantasmas Para acabar con ellos Es verdad que vamos a poder Coger algún arma blanca Para algún momento puntual Alguna batalla Con algún boss En la que manejaremos Pues bueno Una katana Un cuchillo Cositas así Pero bueno Sobre todo esto Jugar las oscuras Con cascos A pesar de esos gráficos Tan limitados Es muy inmersivo Y da muy mal rollete El único problema Que le pondría yo Este videojuego Es el precio Esos 75-80 euros Que os pueden pedir por él Bueno familia Estas son las dos espinitas Que tengo clavadas Ya veis Videojuegos de terror De survival horror De corte asiático Uno japonés Y el otro taiwanés Videojuegos pues que me molan mucho Es verdad que como ya os he dicho A lo largo del vídeo No son maravillas técnicas Pero tienen ese toquecito especial Esa sensibilidad De la gente oriental A la hora de hacer el terror Con ese lore no De sus culturas Que hace pues bueno Que den muy mal rollito En fin familia Por aquí vamos a ir acabando Este vídeo Por abajo Como siempre Me podéis decir Si tenéis los videojuegos Si os molan Si los habéis jugado Si los tenéis en el radar Lo que queráis Yo me despido Nos vemos en el próximo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!